El terreno está en buenas condiciones. Hola a todos los amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reilen. Y como siempre, el analista es Javier Fernández. Hola Javier. Buenas tardes, gracias por estar. Hacemos un partido de exhibición. Serán hoy los contrincantes. Serán hoy los contrincantes. Serán hoy los contrincantes. Cinco minutos. ¿Ha conseguido meterse? Pues sí, es falta. Serán hoy los contrincantes. El carácter. Es un centro peligroso. Despeja sin contemplación. Tiene espacio arriba. Cabejazo. Y despeja más oportuno. Y despeja más oportuno. Cabejazo. Tiene espacio. Y despeja más oportuno. El balón no ha querido entrar A ver si atacan ahora Jump Y chuta Y se acabó la primera parte Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte El resultado es 0 a 0 Bien Javier, ¿qué opinión te merece lo que estás viendo? Pues creo que deberían abrir el juego más hacia las bandas Pues muchas gracias por tu opinión Veamos qué nos depara el segundo tiempo Va a empezar el segundo tiempo Esto peligroso Es una buena ocasión Envía con la cabeza Tuya mía, mía tuya Y chuta Y la envía a las manos del portero Toca con la cabeza Buen intercambio ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un gol increíble! Es quien inaugura el marcador ¡Bien! ¡Volvámoslo a ver de nuevo! ¡Mega y dispara! ¡Ea merece el escenario de su partido! ¡Tuya mía, mía tuya! ¡Y ahí no hay nadie! ¡Y chuta! El tortero atrapa su dificultad. Parece que se mueve el bantillo. Podría haber una sustitución. Dispone a sacar de bando. Había una sustitución. Dispone a sacar de bando. No logra conectar. No estaban fuera de juego. Dispone a sacar de bando. Dispone a sacar de bando. ¡Oh! Lo han tirado. Se acaba de ganar la tarjeta amarilla. Creo que deberían calmarse un poco. ¡Bien! 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 Lo debían tener más cuidado. Esto huele a peligro. La pone en medio. Rocio ataca la hora. ¡Jump! El final de un partido al que no le ha faltado la emoción. Consigue la victoria con un gol crucial. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Un partido excelente. Que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. Y aquí ponemos punto final. Le saluda Guillermo Reiler. Hoy hemos contado con la colaboración de Javier Fernández. Gracias, Javier. Muchas gracias. Saludos a todos los aficionados. Hasta pronto. Hasta pronto.